Y hola amigos, tortuguitas, septos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos, bienvenidas a este vídeo rapidito en el que os vengo a hablar de mis amigos de todo de zombie con los cuales tengo una pequeña colaboración y es que en sus redes sociales están sorteando durante 24 horas una cuenta gratuita para Netflix durante un mesecito y solo para España. ¿Qué tenéis que hacer para poder participar en dicho sorteo? Pues aquí viene el Tito Grouchy a explicaros un poquito de cómo poder participar. Hay tres opciones, yo os recomiendo que lo hagáis desde las tres opciones para tener más posibilidades de ganar esta cuenta y nos vamos a ir a su página web para empezar a explicaros qué tenéis que hacer para poder participar en dicho sorteo. Nos meteremos a la página web tododezombie.com que lo tendréis abajo en la descripción. Le echaremos un ojo primero a la página web que no tiene desperdicio y la verdad, si eres un loco fan enamorado de los zombies como le pasa a un servidor, te va a encantar esta página web, os lo puedo asegurar. Nos mantiene informados tanto de series, de películas, de noticias sobre series, nuevas películas que se vayan a hacer, videojuegos... Vamos, que merece muchísimo la pena esta página web, así que apoyarla, no solo participéis en el sorteo, sino también aprovechar a echarle un vistacito que también tiene una tienda online muy chula y que por cierto, en breve se viene sorteo con ellos a través de la tienda online, algo sortearemos para el canal. Y bueno, para poder participar, volvemos de nuevo. Para poder participar en el sorteo es tan fácil como bajar en este caso hasta prácticamente el final de la página web y nos quedaremos en esta parte que tenéis ahora mismo en pantalla. Arroba todo de zombie, que es como se llaman en las redes sociales, síguenos en las redes sociales y en este caso hay dos opciones, yo aprovecho y os comunico que es mejor que no le deis aquí. ¿Por qué digo que es mejor que no le deis aquí? Porque simplemente vais a participar en Instagram y en este caso lo que a todos os molaría es tener opciones de ganar esta cuenta gratuita de Netflix durante un mes y para ello es mucho mejor que vayamos directamente a la parte de arriba y le demos a cualquiera de estas tres redes sociales que ahora mismo tengo señaladas o a las tres, ya que podéis participar desde estas tres cuentas. O sea, tenéis tres opciones para poder ganar esta cuenta. En este caso le daremos a Instagram, empezaremos por Instagram, luego también os enseñaré el resto. Vamos a la última publicación que han hecho mis compañeros de todo de zombie y nos vamos a la descripción que dice lo siguiente. Sorteo de una cuenta de Netflix para participar, cumplir estas dos normas. La primera, seguir a arroba todo de zombie, evidentemente en este caso en Instagram y mencionar a dos amigos en los comentarios. Información, la cuenta podrás usarla hasta el 24 de diciembre. Una participación por cuenta de Instagram, solo puedes usar la cuenta de Netflix si estás en España. Y participación hasta el 25 de noviembre a las 23.59 de España. Segunda opción para poder participar en este sorteo, nos vamos a Facebook. Evidentemente esperamos a que cargue el perfil de Facebook, que a Facebook le cuesta un poquito más que en este caso Instagram. Y nos vamos más de lo mismo a la última publicación, ya que dependiendo la red social pues cambia un poquito también la forma de poder participar en dicho sorteo y nos ponen sorteo de una cuenta de Netflix para participar, lo mismo. Tienes que seguir a arroba todo de zombie, en este caso seguirles en su página de Facebook, mencionar a dos amigos y la información pues lo mismo de antes. Si alguien no sabe cómo hacerlo, pues oye, vamos a los comentarios y como veis, pues simplemente tenéis que poner en los comentarios a dos amigos, citar a dos amigos para que puedan participar. Y ya que estoy, si no me seguís en mi página de Facebook, aquí tenéis mi página de Facebook, que podéis participar en ella y donde informo al igual que en Twitter o en Discord de las novedades del canal. Y nos vamos a la tercera opción, que en este caso es la que más utilizo yo y que más me gusta, evidentemente, y creo que mucha gente también coincidimos en eso. Nos vamos al perfil de Twitter de mis amigos de arroba todo de zombie y más de lo mismo. En este caso, pues, cambia un poquito las normas que lo que tendréis que hacer es seguirles en su cuenta de Twitter, hacer RT y comentar con el hashtag sorteo NetflixTDZ. Y más de lo mismo con la información de la cuenta, la podrás usar hasta el 24 de diciembre, solo puedes usar la cuenta si estás en España y el sorteo tiene como duración el 25 de noviembre a las 23.59 horas de España. Así que yo con esto, poquito más que deciros, simplemente desearos muchísima suerte a todos los tortugos y tortugas que participéis en este sorteo. Vuelvo a recordaros que os dejaré abajo la página web para que podáis entrar, que de hecho, bueno, la tenéis aquí también. Y con esto y un bizcocho nos vemos en un siguiente vídeo barra directo que se tercie en el canal y os vuelvo a recordar ya a modo spoiler, como se suele decir, de que en breve voy a hacer yo un sorteo con estos señores aquí en mi canal de algo que tiene que ver con su tienda. A ver si os gusta este pequeño sorteo que vamos a hacer. ¡Ale! De nuevo, mucha suerte, tortuguitas, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!